Casas baratas El Saúl de la Florida Saúl de la Florida queda hora y media de Miami y ahora de Tampa Estamos entre la mitad entre Miami y Tampa Esta es una zona muy segura Kekorra es la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos De más de 100 mil habitantes Esta es una zona muy barata para vivir Esta es una zona muy tranquila Aquí no hay congestiones Aquí no hay atrancones Aquí no hay robos Una seguridad al 100% Es una zona Es la zona más cálida de los Estados Unidos Aquí nunca cae nieve Aquí hay sol todo el año Estas casas las hicieron hace 7 o 8 años Estas casas costaron 200, 300 mil dólares Y ahora los bancos las están vendiendo en 150, 160, 170, 180 mil dólares Todas estas casas son 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes Todas estas casas están en un cuarto de acre Todas estas casas tienen Tienen garaje eléctrico, tienen aire acondicionado central Tienen planta de tratamiento del agua Algunas vienen con piso de baldosa De cerámica De cerámica Estas casas Pagan muy poquitos En todas las casas puede ser una piscina Mire, eso no es una piscina En cualquier casa que usted ve aquí puede ser una piscina En todas las casas se puede hacer piscina Porque todas las casas tienen un cuarto de acre Estas casas pagan de tases 100, 120 al año Y están incluidos todos No hay que pagar la asociación No hay que pagar agua No hay que pagar luz No hay que pagar nada Esa es la ventaja de estas casas Aquí hay casas con canal que sale al mar Con canal también de agua dulce Hay casas que tienen canal que sale al mar Hay casas que tienen canal de agua dulce Usted puede acercar la casa Esta es una casa con piscina, con canal Aquí vemos una casa cerrada Usted puede cerrar la casa Aquí un cierre de la casa Usted puede cerrar esta casa Comple en todas las casas Se pueden cerrar Todas las casas traen La planta de tratamiento del agua Y el aire acondicionado Mire, la planta de tratamiento del agua Y el aire acondicionado central O sea, usted aquí no paga agua El agua le sale gratis Se quita un bill del agua Esta casa se puede conseguir financiada con el banco Usted con un banco Queda pagando 700, 800 dólares al mes Con un préstamo de 130, 140 Con los taxes y con los seguros incluidos O sea, queda menos que un arrendamiento Usted compra una casa y queda pagando un arrendamiento Por 30 años fijos Nunca le cambiará O sea, que usted en 30 años 700 dólares Con eso no compra un galón de leche En Estados Unidos Y eso es el morgue que usted va a pagar En su casa Por eso este es el mejor momento De comprar casa En el Sabuel de la Florida Esta casa tiene piscina Mire la piscina en la parte de atrás Mire la planta de tratamiento del agua El aire acondicionado La piscina, los juegos Si usted está interesado en comprar una casa Financiada por un banco Si usted quiere comprar una casa Con un prestamista privado O si usted quiere comprar una casa casa Por favor, llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 Estamos para servirlo Es servirle Estamos para atenderle Hablamos su idioma Entendemos sus necesidades Este es el sitio Más bonito Más barato Más elegante Y más seguro Y con el mejor clima De los Estados Unidos La ciudad de Kencora lo espera Para que usted Compre su casa La ciudad de Lijayaco Lo espera Para que usted Para que usted Compre su casa La ciudad de Formalle Lo espera Para que usted Compre su casa Muchas gracias Gracias ¡Gracias!